Donde si es mío, yo lo tengo en todo, ¿no? Me tienen que decir, sí, yo creo que es un café morado, entonces... Tienes que dar detalles, tienes que respetar lo interesante que tiene. Digo, uno sube y dice uno, no, este es mío. No, 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 no. Que me encontré en el reloj, en casa. Y me parece muy bien. ¿Tienes alguno de ellos? Sí, seguro, de esta mañana. Ahora pondré por el grupo. Me lo llevo para acá. Y era bueno, se la llevaba para casa, pero si esta es verdad. Exacto. Lo que hay. Están buenos manos, están buenos manos. ¿Eh? Ese hombre es más guapo que tú, más listo, más sabio, más honrado... En fin, ¿qué te voy a decir, Gonzalo? Listo, a la salida de la escuela. ¡Eh! 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 Esto no se caen. ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gonzalo! ¿Qué te pasa? Nadia que eras malo pero que no estaba jugando... ... nos salte de la gamba... Pele, 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 pele... ¡Ey! 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 Ya que sube... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡Hata! ¡Adeo! ¡Adeo! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Ey! 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 ¿Ya acabo de ganar? ¿Ya acabo de ganar? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!